Música Saludarles pues a cada uno de ustedes desde Colquimarca, provincia de Chomivilca, región Cusco aquí en el estadio Villa Paraíso, distrito 0, Colorado ¿Cómo está trabajando el señor alcalde en Colquimarca? Está muy bien, está muy bien está apoyando bastante, 80% hacia la agricultura Música Música Nosotros en esta gestión en la historia de nuestro distrito Colquimarca, nuestra región Cusco tiene los 116 distritos, de los cuales estamos ocupando los primeros lugares en capacidad de gasto igual a nivel de provincia de Chomivilca también al primer lugar a más de 74% Música 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 Ya ha llegado esta chicha desde Colquimarca, Charamuray para todos no se queden atrás vengan rápido porque la chicha ya está acabando Salud chicha Música Música Aquí como lo ven también estamos con nuestros productos colquimarquinos con nuestras artesanías colquimarquinos de hecho eso también que nos visiten no solamente nuestros hermanos de Colquimarca también de Santo Tomás de Yusco Quiñota Capajmarca también los 8 distritos de nuestra provincia de Chomivilca que hace ellos que hay alegría también verlos a ellos que están aquí bastante convencionados Como toda la feria debe haber también sus fortalezas sus debilidades de eso también nosotros vamos a mejorar en los próximos eventos de aquí también estamos con nuestros chalinas estamos con nuestros ponchos sombreros ¿no es cierto? todo el tipo de artesanía que estamos aquí expendiendo también en la entrada también tenemos yogurcito colquimarquino hecho por la municipalidad distrital de de Colquimarca de diferentes sabores una comparación con nuestro yogur también de las grandes empresas que salen porque esto es algo ecológico algo natural esto lo hacemos señores de la prensa con la finalidad de realizar un movimiento económico aquí en nuestro departamento de Arequipa Chuño en estos momentos ya no hay ha volado definitivamente ¿no? Chuño muralla cebada trigo quinoa específicamente quinoa es un mundo en nuestro distrito colquimarca la colquimarca ahora ya es casi al 100% ya mecanizada y que el producto agrícola también va avanzando en ese camino y también ¿no? un poco nos ha faltado capaz el aspecto de carne seguramente el día mañana debe estar llegando ¿no? entonces están de manera organizada pero yo infinitamente agradezco y esto para nosotros esta feria ha sido un éxito ya porque pareciera que no va a alcanzar porque hemos generado bastante expectativa mira a nuestra municipalidad desde que hemos iniciado la gestión hemos hecho feria popular eso que indica que nosotros desde aquí de otras regiones hemos llevado diferentes productos lo que es a colquimarca precio al de la fábrica al bolsillo definitivamente hemos realizado lo que es gasotón donde el gas una temporada estaba 150 140 soles y nosotros llevamos de la fábrica acá de la empresa de acá de Arequipa y a 55 soles a 140 imagínate ha sido un impacto cuidando el bolsillo de nuestros hermanos colquimarquinos así hemos llevado también feria popular arroz azúcar fideo huevo hasta pescadotón hemos llevado siempre identificado esta gestión siempre intercambio de siempre hay que cuidar el bolsillo de nuestros hermanos colquimarquinos de nuestra provincia chumivilcas muchísimas gracias buena pregunta nosotros en esta gestión en la historia de nuestro distrito colquimarca nuestra región cusco tiene los 116 distritos de los cuales estamos ocupando los primeros lugares en capacidad de gasto igual a nivel de provincia chumivilcas también el primer lugar a más de 74% nosotros el gestión depende del equipo técnico depende del compromiso y prácticamente producto de eso las obras de continuidad al 100% sigue su camino ninguna obra de continuidad que esté paralizado producto de eso también nosotros estamos ocupando los primeros lugares como dice Franklin en el aspecto lo que es desde el desarrollo económico también Franklin queda invitado a la otra semana estamos lanzando que es el proyecto de ovinos que viene ya desde Brasil son en la raza Dorper en la raza Texel Corredal también Hansen son cuatro razas que estamos traiendo que es una que en ahí mismo en campo ferial mismo ahí mismo se hace lo que es inseminación artificial es una experiencia también que han estado en otros distritos y nosotros también estamos acá inculcando en nuestro distrito Colquemarca entonces son proyectos que vienen encaminando como por ejemplo el proyecto de gran impacto provincial en el mes de octubre a fines del mes de octubre esta carretera de Colquemarca a Mallorco que cuesta más de 243 millones se va a dar el inicio a fines del este mes gracias a nuestro gobierno regional ingeniero Werner Salcedo como colquemarquino como chumbivilcano que viene identificándose por primera vez en nuestra provincia chumbivilca chumbivilca ha sido tierra olvidado ni un centímetro de carreteras asfaltadas señores de la prensa veríamos un saltito a consecuencia de eso Colquemarca ha estado olvidado por la ruta Santo Tomás Colquemarca Cusco como que los combes todo eso no transitaban ahora este sueño este proyecto grande se hace la realidad un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.